¡Vamos a darnos un chapucón! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí en Boeing! ¡Esto es vida! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí en Boeing! ¡Apañarse! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí en Boeing! ¡Helado! Un cucurucho de chocolate negro ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí en Boeing!